¿Estás escuchando? La radio ha vivido equivocada. ¿Estás escuchando a la gente? Fijábamos posición ayer, en el programa de ayer y también en algún comentario de hoy con respecto a esta ampliación de posibilidades para el uso de armas de fuego a las fuerzas de seguridad, siempre a las órdenes, del poder político-económico reinante. Por tal motivo estamos en contacto con Emilia, integrante de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Emilia, ¿cómo te va? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, y a ustedes en especial por poder darnos la oportunidad de expresarnos con respecto a esta resolución dándole vida libre a lo que ya sucede, ¿no? Con respecto al Gatillo Fácil, porque esto no es que ahora va a haber más Gatillo Fácil. Gatillo Fácil hay más todos los días. Tal cual. Digamos, gobierne quien gobierne es así porque es una política de Estado. Tal cual. Lo que sucede con esto, respecto a esta resolución, es que lo que entendemos nosotros, que venimos luchando con esto, yo en particular hace cinco años, mañana va a ser cinco años, que murió mi hijo a consecuencia del fusilamiento por parte de Diego Ariel Tolava, quien apretó el gatillo el 18 de mayo del 2013, culminando con la muerte de mi hijo el 6 de diciembre del 2013, hace siete meses después, una larga agonía y muchas operaciones en su cabecita, una agonía para él y para nosotros. La verdad que nosotros no... Hablo nosotros en general porque hablo desde el espacio de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, no sé si conocés el espacio, es un espacio originado por los familiares y llevado adelante por los familiares, acompañado de las organizaciones políticas, culturales, sociales, independientes, que comprenden y aceptan como nosotros las denuncias al Estado, la responsabilidad del Estado, gobierne quien gobierne. El gatillo Fácil existe y seguirá existiendo. Bueno, con esta resolución lo que hacen es no solamente legitimarlo, como ya lo vimos con la adopción de Chocobar, sino que en su mayoría a nosotros nos cuesta que nos acepten como particular damnificados en las causas, ni hablar que las fiscales, que las fiscalías, opten por defender a nuestro propio asesinado, o a nuestro hijo asesinado, son muy raras, sino que al contrario, defienden al represor, sea de la institución que sea, que haya apretado el gatillo, ¿no? Tal cual. Vos sabés, Emilia... Lo que vamos... Sí, decime. No, 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 por favor. Continúa. No, que lo que esto va a hacer es que no podamos ni siquiera judicializarlo, aunque después los absuelvan. Claro. Aunque después los absuelvan cuando los judicializamos. Pero ni siquiera vamos a poder hacer eso, porque todas las causas van a ser en legítima defensa. Claro. Vos sabés que ayer, precisamente en el editorial del comienzo del programa, hacíamos referencia a esto. El gatillo Fácil no es nuevo. Aquí no hay que asombrarse por esto, como vos decías, sino que es una legalización y una legitimización de otorgar más poder, incluso, para aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad siempre obedientes al poder político económico, no importa el gobierno que esté a cargo de la presidencia de este país, para que pueda utilizar y pueda reprimir y asesinar a Mansalva. Y vos sabés lo que más me acongoja a mí? Ayer recibíamos, a través de nuestro Facebook, mensajes de residentes del Partido de la Costa hablando de que están encantados con esta medida. Eso es lo que más me apena, ver la respuesta del común ante esta situación. Sí, partamos de la base de que los medios hegemónicos, masivos de comunicación, siempre están en convivencia con el poder político como en sus dos de turno, gobierne quien gobierne, y lamentablemente siempre es un delincuente abatido con frondoso prontuario, donde en su mayoría los pibes reciben las pibes por la nuca y por la espalda. O sea que nunca hubo un enfrentamiento y así todos, decimos nosotros, lo mantenemos y apostamos por esa consigna, así el pibes haya estado robando, no se merece morir. Tal cual. No existe la pena de muerte en la Argentina, ni va a existir. Sí existe por el gatillo fácil, como decimos nosotros que es un genocidio encubierto, es una clase determinada, que son nuestros pibes pobres, de barrios pobres, entonces si ustedes se habrán enterado de algún caso de gatillo fácil en Melirano, Recoleta, Palermo, Olivos... Infinidad, Emilio. La verdad es que yo no. Infinidad en cuanto... La verdad es que yo no, de pibes que no sean de barrios pobres, de madres y padres pobres, estigmatizados por la delincuencia, muchos de los pibes que hoy son asesinados por gatillo fácil y hay que decirlo, hay que decirlo sin vergüenza, sus padres fueron detenidos o ex detenidos y que tuvieron siempre contacto con el tema de la delincuencia, pero hay que preguntarse por qué eso viene de arrastre. Mirá, yo decía recién cuando vos... Es una política social. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo decía recién infinidad de casos, no haciendo referencia a los barrios, ¿no?, que vos estás denominando, pero sí sabemos de muchísimos casos de gatillo fácil y que están destinados particularmente a las clases más despojadas. Aquí hay que buscar... Tal cual. Hay que buscar causas, no efectos. Además, digo, esta gente que se muestra encantada por el uso del gatillo fácil o por el abuso de las armas, está solicitando al Estado lo mismo de lo que se está quejando. Es decir, hacen referencia nada más que al delito común. Cuidan su celular, metafóricamente. Pero le están pidiendo al Estado que asesine a esta gente. Es decir, lo mismo que están condenando. Es una paradoja. Sí, sí, sí. Es así como vos decís. Dice llanamente así. Hasta nosotros mismos tenemos contradicciones con nuestros propios compañeros. Hay muchos mamás. Mirá, le digo, en esta semana tuvimos cinco casos de gatillo fácil que nos llevó a nosotros. ¿Qué nos llevó? Hay de otros que en el resto del país que ni nos enteramos. Todos y todos judicializados se judicializan el robo, el intento de robo y no el homicidio. Claro, pero además, Emilia, se hace referencia, o se hace hincapié nada más, siempre del delito común. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, cuando legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador, a través de un proyecto presentado por Blanca Cantero, diputada masista, que otorga la posibilidad de cobrar un nuevo impuesto a las naftas del 0,5% que va a ser manejado por el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio a cargo de Carlos Acuña. ¿Sabés quién es Carlos Acuña? El esposo de Blanca Cantero. A eso, ¿cómo lo llamamos? ¿Delito cómo? Apelamos al gatillo fácil también allí. Yo, mirá, es algo muy simple. Nosotros, los familiares, tuvimos que tomar conocimiento de un montón de cosas que a lo mejor antes, cuando estabas en tu casa laburando... Yo laburo desde que tengo 11 años. Tengo 43 años y tengo 5 hijos. Tenía 5 hijos con Pablito, ahora tengo 4 hijos y 4 nietos. Un laburante de toda la vida. Nunca, jamás me iba a pensar que hoy mi vida sería otra. ¿Entendés? Con respecto a la militancia, con respecto a todo lo que uno tiene que aprender. Y que no, y que vivían en una, y querés decir, en una burbuja, sin saber lo que pasaba a tu alrededor, sin conocer de movimientos políticos, de movimientos sociales, de toda la transfugiada que viene desde... Todo esto viene desde arriba, digamos. Si no hubiera división de clases, si no hubiera ricos y pobres, si no existiera el capitalismo, el imperialismo, el gatillo fácil no existiría. Tal cual. Si hubiera otros valores, Emilia, otros valores deberíamos tener. Una transformación cultural, pero en serio. Me parece que es la mínima solución que podemos nosotros apelar para ver si podemos modificar toda esta realidad. Es decir, por lo menos lanzar un proyecto de equidad, a ver si podemos transformar la realidad que vivimos. ¿Van a tener, Emilia, alguna posibilidad de realizar a través de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil algún tipo de movilización? Sí, el viernes nos reunimos con respecto a esto. Bueno, el jueves está la marcha de la resistencia, donde ahí iremos todos a acompañar a las madres de Plaza de Mayo Niña Fundadora, donde ahí, bueno, obviamente que se va a recubiar esto. Y veremos qué acciones tomamos para que esto no se convierta en ley, porque es una resolución, todavía no es ley. Pero no estamos asombrados con respecto. Por lo menos yo no estoy asombrada. Sabíamos que se venía con todo y que no es nuevo, digamos. No es que este gobierno vino a implementar esto como una medida de profundizar, digamos, los asesinatos. Tal cual, tal cual. Es una resolución muy tribunera. Es decir, busca la aceptación de la sociedad, yo digo de la sociedad civil, no hablo de pueblo. Hablo de la sociedad civil. Sobre todo de la sociedad burguesa, que se encuentra preocupada porque le roban los celulares. Entonces, toman este tipo de resoluciones, quizá, porque saben que la respuesta inmediata va a ser aprobar, lamentablemente, este tipo de determinación. Sí, y aparte no te olvides que vienen las elecciones. Claro, claro. Y una de las formas de tener tranquilo al electorado burgués, y no burgués, porque no te creas que del otro lado no también hay gente que piensa como ellos. Claro, a un laburante que le roban el celular, ¿qué va a pedir? Pero claro, bueno, vos sabés que ayer nosotros colocábamos un ejemplo, ¿no? No estamos haciendo apología del delito común tampoco aquí, pero estamos buscando causas. Es decir, aquí nadie nace con un gen del delito. La cuestión sociológica... Nosotros decimos que ningún pibe nace chorro. Pero lógico. Nosotros cuando abrimos las piernas y parimos a nuestros hijos hablando en criolla, no le decimos, vos vas a ser chorro, vos vas a ser abogado, vos vas a ser diputado, vos vas a ser intendente. Claro, la complejidad social te lleva a determinados espacios. Algunos, lamentablemente. Entonces, busquemos las causas. No ajusticiemos siempre las circunstancias, los efectos. Porque también ese victimario, o se lo hace ver como victimario, es una víctima, en definitiva, de esta inseguridad que es engendrada por los espacios de poder, para poder seguir reinando. Tal cual, compañera. Tal cual. Es así con esas palabras como las decís vos. Es así. Emilia, te vamos a molestar seguramente en los próximos días para conocer qué han determinado en la agrupación Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil para ver si van a hacer algún tipo de movilización en repudio. Sí, 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 sí. Sí, sí. En el lugar de cada uno. Ustedes con la información y dejándonos a nosotros expresar nuestro pensamiento y nuestro sentir. Así es, así es. Muchas gracias a todo el audiencia. Gracias. Emilia, integrante de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, repudiando también esta resolución por parte del gobierno, anunciada por la Ministra de Seguridad, la defenestrable Patricia Bullrich, de ampliar espacios y poder a las fuerzas de seguridad para que abusen de sus armas, en cualquier circunstancia. Es decir, están apelando a lo que hay que llamar por su nombre, a una profundización del gatillo fácil.